...deportivos local, el Compos que sigue intentando reforzarse, el último fichaje fue el de Michael que además el pasado domingo debutó con gol, en su vuelta al estadio de San Lázaro pero es que el Compos sigue buscando más en el mercado, ¿a quién busca? Antonio Bermúdez El Compostelo podría conseguir un nuevo refuerzo antes del cierre de la presente temporada ante la ausencia por lesión de Jorge, quizás se decida por hacer efectivo el fichaje de Manu Rodríguez Manuel Rodríguez Pérez, nacido en Moraña, el 19 del 10 del 86 por lo cual llegaría a las filas del Compostelo con 26 años, juega de centrocampista de ahí que podría cubrir la baja momentánea de Jorge por lesión y ha jugado últimamente en el Bergantinos, Villalonga y en el Estadensa, las órdenes de tono es entrenador del Santiago de Compostela quizá la demora para confirmar o no el fichaje de Manu Rodríguez por la Sociedad Deportiva Compostela, sea que el propio jugador resuelva su contrato con el Estadense que pasa por dificultades económicas y que hoy mismo su junta directiva puede tomar decisiones de cara al futuro también podría haberse didatado el posible fichaje de Manu Rodríguez por la Sociedad Deportiva Compostela para que tome por su cuenta, aunque en la lejanía pueda también apoyarse en el presidente el director deportivo del Compostela, Julio Proll o esperar a que el próximo sábado regrese de México el presidente Antonio Quinteiro y por fin Manu Rodríguez, ficho o no, por la Sociedad Deportiva Compostela Bueno, pues el Compost lo ha dicho, que quiere seguir reforzándose para apuntalar todavía más ese liderato que mantiene desde la jornada inicial de la liga en la preferente y conseguir el ascenso El director deportivo es Julio Proll Hola Julio, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, se preguntará en la preferente, pero ¿qué pasa? ¿Que al Compost no le llega ya todavía con lo que tiene o qué? No, no, lo que pasa es que en los últimos partidos hemos tenido un poco de, bueno, de adversidades con relación a las lesiones y bueno, son unas lesiones que en principio pues no son de corto periodo sino que son un poquito más alargadas de lo que nosotros quisiéramos y entonces, bueno, a raíz de eso pues como nosotros teníamos ahí dos fichas pendientes porque al fin y al cabo eran un 20 y nos dejamos dos pendientes siempre pues ahora surgió esa oportunidad o esa posibilidad que debido a las lesiones pues se nos haya presentado esta opción y bueno, por ejemplo, tanto en el caso de Michael que vamos, que son las circunstancias en las cuales en ese momento él no tenía equipo porque se había dado de baja pues contactamos con él y vamos, de alguna manera llegamos a ese acuerdo y de otra pues también estábamos un poco con Manu porque bueno, nosotros debido a las circunstancias en las que está él y ahí se presentó esa opción o esa posibilidad de que él pudiese dejar el extraderse pues contactamos con él para, bueno, de alguna manera negociar esa incorporación ¿Está hecho o cuánto falta para que se pueda cerrar definitivamente la incorporación de Manu? Bueno, es decir, yo encuentro que falta poco Vale, falta poco, yo creo que si todo va bien yo creo que incluso pues esta noche lo podríamos dejar resuelto y bueno, si resolvemos esas pequeñas cosas que siempre surgen a través de papeles y necesidades bueno, un poco motivados por eso pero en lo que se refiere al acuerdo y un poco a las condiciones pues creo que sí que estamos ambas partes de acuerdo Con vos está el Manu de acuerdo pero bueno, él por ejemplo creo que ayer lo vi en Twitter que decía que, bueno, había dejado de ser jugador del extradense pero supongo que tendrá cosas todavía que arreglar allí no sé, pues el típico finiquito y algunas cosas pendientes Efectivamente nosotros nada más que pues eso un poco ver esas condiciones en las finales en las que está y si todo está bien, en regla y todo, no tenemos ninguna dificultad en que estante la firma con nosotros pues seguramente que lo haremos efectivo ya te digo, si puede ser pues esta noche pues lo dejaremos listo ya un poco para que de alguna manera quede ya de una manera ya confirmada oficialmente Y salvo más contingencias en modo de elecciones y demás ¿dejaríamos ya la plantilla un poco cerrada para lo que resta de Liga? Sí, en este momento creemos que ya nos queda la plantilla totalmente cerrada creo que a un nivel muy bueno la plantilla hemos, bueno, dado la circunstancia de que nos falta mucha temporada es decir, falta la segunda vuelta completa y bueno, para prevenir un poco pues esto de posibles lesiones posibles, sabes, que pérdidas de algún partido por falta de alguna expulsión o por falta de las tarjetas pues que tengamos siempre esta opción de poder tener una plantilla siempre con ese nivel alto competitivo para intentar mantener esta línea y en la que necesitamos pues ese trabajo diario para poder conseguir los resultados que se están obteniendo Por lo demás, supongo que satisfechos aunque como un poco el lema de no bajar la guardia porque ahí están, bueno, los perseguidores hay un colchoncito de puntos pero que pierde dos partidos si rápidamente notas el aliento en el cogote Sí, 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 por supuesto es decir, nosotros sabemos que cualquier competición, cualquier liga y cualquier categoría son difíciles siempre, ¿no? y con cualquier equipo nosotros sabemos que después de la primera vuelta que hemos hecho pues se han tenido que hacer las cosas muy, muy, muy bien para conseguir esto ¿no? Entonces, no sabemos que la guardia no se puede bajar porque lo que decimos, ¿no? es decir, si entras hay un poco con una espiral negativa pues luego después se tejan todos los equipos un poco encima y tendrán más dificultades ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es seguir trabajando igual que se está trabajando ahora mantener la gran implicación que mantienen los jugadores porque, bueno implicación y calidad nos está dando un poco toda esta posibilidad de estar ahí arriba y queremos que eso se mantenga pues hasta final de temporada que aparte, bueno de poder, pues esto conseguir nuestro objetivo final el ascenso pues también dar un poco a la afición la posibilidad también de disfrutar de un equipo pues que va creciendo ¿no? ya no solamente a nivel deportivo sino también a nivel institucional Y que siga creciendo en Compost Julio Polo el director deportivo del Compostela muchas gracias por estar en Ser Deportivos Buenas tardes y gracias a vosotros ¡Gracias!